Charracarta Cabal Es mi orgullo ser del valle, del mérito Zacatecas Donde los hombres de ley, adoramos a las frietas Me gustan las coleaderas y carreras de caballos Mis hijos ya por herencia, también son muy buenos gallos He avanzado muchos viejos, también botran caldalinas Animales muy corrientes, también yehuitas muy finas Muchos carriles famosos, mis bestias han conocido Aunque no sean las mejores, hasta ahorita no han perdido En la Unión Americana y casi México entero Mas siempre recordarán al charro Santos Gallegos Ya con esta me despido, con mi sombrero bordado Si me quieren conocer, los espero en Colorado Música 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 Música